¿Qué es la idea de los conocimientos teóricos? 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 con la cual se les sanciona el delito de contrabando. En su misma génesis, cuando se admitía esta doble jurisdicción en la redacción original del código aduanero, se advertía también la posibilidad de sentencias contradictorias, en el sentido que la propia sede judicial podía absolver, podía condenar, y a la inversa podía absolver o condenar también la autoridad aduanera. Y el conflicto llegó, ustedes lo están viendo acá, en la década del 80 en particular, inmediatamente, en el año 83, el código aduanero es del año 1981, cuando la corte tuvo que decidir concretamente, y el razonamiento fue que evidentemente las penas principales son las que aplica la justicia, y las penas que aplica la autoridad aduanera tienen que ver con sanciones accesorias, penas accesorias, de donde la actuación de la autoridad aduanera sigue la suerte de lo principal que es la expedición por parte de la justicia de determinadas penas. Entonces eso hace que en la práctica concretamente, la autoridad aduanera deba esperar concretamente la suerte del juicio principal, de la causa principal que decide la justicia, a los efectos luego así de decidir respecto a la aplicación de las sanciones accesorias. Sanciones accesorias que son penas en sí, como puede ser el comiso, como puede ser la multa, o determinadas inhabilitaciones especiales. Entonces, de hecho, acá entra a jugar la autoridad aduanera para la aplicación de las penas accesorias, según la corte en particular, cuando en sede judicial se deciden, se aplican las penas principales. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos en el juzgamiento de delitos económicos son los tiempos, son los tiempos procesales. Estamos juzgando en este momento, y no son excepciones, lamentablemente, casos que tuvieron su inicio desde hace 10 años. 10 años que, bueno, se ha juntado mucho papel, se han hecho una serie de diligencias, y que recién ahora llega el momento de la sentencia definitiva. Ustedes también saben que, a partir de la incorporación constitucional de los Datados Internacionales sobre Derechos Humanos, como garantía judicial, también está el plazo razonable para ser juzgado, y que realmente en los casos de delitos económicos se ve con mayor vigencia. Hemos tenido muchos casos de sobreseguimiento, incluso de sobreseguimiento, respecto a la inobservancia de estas garantías. Una garantía que, insisto, se da de manera absoluta en los juzgamientos de delitos económicos por su propia esencia. Tenemos delitos en el caso de contrabando, por ejemplo, tenemos prueba internacional. Y no saben lo difícil que es, a pesar de que todos los países consienten en la asistencia judicial recíproca, lograr concretamente, simplemente que abran una cuenta corriente en Uruguay, o concretamente que nos informe Suiza respecto al movimiento de determinado dinero, suelen demorar años. ¿Cuándo nos responden? Estados Unidos, en materia de contrabando, realmente, virtualmente no responde. Entonces, fíjense la dificultad del juzgamiento que hace que se tarnicen estos delitos económicos.